Hola, ¿qué tal? La nutrición es uno de los tres pilares básicos del buen envejecimiento y ya lo tratamos en su día. Pero centrándonos en personas dependientes, hoy vamos a ver cómo facilitar la ingesta de alimentos. Primero, cuidando el entorno y la postura. Después, viendo cómo presentar los platos de un modo más atractivo. Y por último, aprendiendo a dar de comer a una persona con problemas de deglución. Lo ideal es que nos sentemos a la mesa con la persona. Explicaremos qué comerá y en qué orden. Conviene crear un ambiente distendido, tranquilo y sin prisas. Los platos, los cubiertos, el vaso y la servilleta deben disponerse de modo que la persona los alcance fácilmente durante la comida. En la medida de lo posible, evitaremos las distracciones como la televisión o niños jugando en el comedor. Si le damos de comer, es mejor que no gire la cabeza, porque hace más difícil tragar. Es más fácil tragar si se inclina levemente la cabeza hacia delante y se toma aire. Nada de prisas, que coma lentamente, dejando tiempo suficiente entre cucharadas. Combine no llenar la cuchara, lo ideal es que sea una cantidad como de una cucharilla de postre. No es buena idea acostarse después de comer. Recordemos que conviene realizar la higiene bucal dentro de la media hora posterior a la comida. En general, conviene cenar con suficiente antelación a la hora de acostarse, unas dos horas, pero con más razón si la persona tiene una digestión lenta. Puede ser una buena idea dar algún pequeño paseo o al menos permanecer erguido, sentado o permanecer con el cabecero levantado un rato. Ante todo, la alimentación debe ser siempre una fuente de placer, por lo que hay que exorzarse por prepararla bien y presentar la comida de forma agradable. No conviene llenar demasiado los platos y mucho menos forzar a la persona a que se los termine. En la medida de lo posible, no se deben mezclar los medicamentos con los alimentos. La presentación final debe adaptarse en lo posible a las características de la persona. Por ejemplo, si puede masticar, deben evitarse los purés y triturados. Y si hay que triturarlos, no mezclemos el primer plato con el segundo, que se los tome por separado. Tal vez el sentido del gusto haya perdido sensibilidad, por lo que puede que agradezca a algunos potenciadores del sabor, como especias frescas o desecadas, limón o algo de sal. En general, no debería eliminarse por completo. Puede añadirse salsa de soja, de tomate o caramelo líquido para dar un toque de color. Podemos usar moldes para los purés, racionadores para las bolas de helado o manga pastelera para dar forma a los triturados. Serviremos los platos a una temperatura adecuada. Variaremos a menudo los alimentos para evitar la monotonía. Para terminar, vamos a ver algunas consideraciones adicionales para el caso de que nuestro familiar tenga dificultades para tragar. Los alimentos y bebidas deben formar una masa suave y uniforme para evitar que se dispersen por la boca. Si recurrimos a la harina de trigo, el puré de patatas o la yema de huevo para espesar, tengamos en cuenta el aumento del valor calórico. Esto es interesante para las personas de poco comer, pero es contraproducente si la persona tiene sobrepeso. En la farmacia podemos encontrar espesantes sin valor calórico, de sabor neutro y que, a diferencia de la gelatina, espesan alimentos y líquidos calientes. Si come poco, habrá que aumentar la densidad calórica con leche, quesitos, nata, mayonesa, aceite, azúcar, huevos y preferir los purés. Evitaremos los alimentos pegajosos y que puedan dispersarse por la boca, como las galletas. No conviene mezclar distintas consistencias en el mismo plato, porque crea confusión y puede propiciar el rechazo. Los sabores ácidos estimulan el reflejo de tragar. Los helados son un buen aporte de proteínas y carbohidratos y resultan muy agradables de comer. Es todo por hoy, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.